Una triste sonrisa Tu labio dibujó Una indiscreta lágrima De mis ojos cayó Tu mano entre la mía Las hadas las dos De tener pretendida Nuestra separación Y sin decirnos nada Nos dijimos adiós Hoy en mi pez Soledad Matar Viene tu imagen a mí Senza Tengo Delirio por verte Siento Temor de perderte Vuelve otra vez a mirar No te alejes en mí Y que no has mirado El amor Que estés en mí No te alejes en mi Tengo delirio por verte. Siento temor de perderte. Vuelve otra vez a mi lado. No te alejes de mí y que no has olvidado. No te alejes de mí y que no has olvidado.